¿Qué tal? ¿Cómo les va, estimados espectadores del canal? Espero que se encuentren excelente en la jornada de hoy. En este video les voy a estar enseñando cómo crear una cuenta en Coinex, cómo poner dinero adentro de una cuenta, o sea, fondear una cuenta en Coinex, y también cómo comprar criptomonedas en Coinex. Quédense hasta el final del video porque lo voy a hacer lo más didáctico posible y en unos cuantos minutitos vamos a tener todo esto absolutamente listo. Así que quédense y nos vemos ahora mismo en el tutorial. Vamos a ir entonces ahora mismo directamente a cómo abrir una cuenta en Coinex. Lo primero que tenemos que hacer es irnos hacia la descripción de este mismo video y vamos a hacer clic en el primer link que les voy a estar dejando ahí mismo. Yo ahora mismo voy a copiar ese link, lo voy a pegar aquí, le voy a dar en Enter, y lo que voy a hacer es voy a entrar al panel de registro. Y así es como les va a estar apareciendo ahora mismo a ustedes, así como me está apareciendo exactamente a mí. Yo para hacer las cosas muchísimo más fáciles voy a hacerlo directamente con una cuenta de Google, aunque ustedes lo pueden hacer de forma manual con el correo electrónico y con la contraseña. Completamos el pequeño captcha y ya me he registrado satisfactoriamente. La verdad que es un proceso que literalmente dura tres clics. Y fíjense que de entrada tenemos lo que sería una oferta para principiantes de 100 dólares, que esto lo van a obtener absolutamente todos, que es simplemente un bono de trading, que lo van a poder utilizar cuando ustedes quieran. La verdad que esta es una de las cosas que también me gusta mucho de Coinex porque realmente le tiran mucho valor a lo que es el principiante, cosa de que justamente como estás comenzando, no tenés capital, te dan muchísimos bonos para que puedas aprender constantemente a hacer trading y te incitan a que justamente operes en el mercado. No solamente para hacer comisiones, sino que justamente para poder lograr que vos comiences a aprender justamente con, por ejemplo, las pruebas que tienen de demo, para que vos puedas justamente probar todo lo que son las funcionalidades de la plataforma y realizar trading. Así que esto la verdad que es un apoyo 10 de 10 que me gusta muchísimo de Coinex. Le voy a dar a unirme ahora y ya estoy unido satisfactoriamente en lo que es el bono de 100 USDT para principiantes. Simplemente tengo que completar alguna de estas siguientes tareas. Fíjense, en orden, completa depósito para obtener recompensas. O sea, simplemente tengo que depositar, por ejemplo, más de 20 USDT o 20 USDT para poder obtener un cupón de reembolso. Justamente que la verdad que me parece muy sencillo. En Argentina serían, a precio de cambio de hoy, serían 10.000 pesos, que a ver, 10 USDT para empezar a operar. O 20 USDT, la verdad que no me parece mucho, por lo que realmente está bueno. Como siguiente tarea tenemos que completar lo que sería el trading spot para poder obtener recompensas. Fíjense que si nosotros logramos tradear más o igual a 50 USDT durante la promoción, justamente podemos obtener 30 USDT en un cupón de reembolso. Y para finalizar tenemos este que es justamente completa. Primera operación de futuros y acumula un valor de trading de futuros de más o igual a 5.000 USDT. Que ya de entrada les digo, chicos, con el apalancamiento esto se logra, pero rapidísimo. Realmente tenés 60 USDT en cupón de reembolso. Lo que en tan solo un día estoy seguro que podés llegar a completar lo que serían estas tres tareas para obtener 100 USDT en lo que sería un cupón que es un bono de trading. La verdad que me parece fantástico, muy fácil. Ahora, chicos, vamos a empezar con otra de las partes más interesantes de este tutorial, de esta guía, que es cómo transferimos fondos hacia la cuenta de CoinEx. Yo lo voy a hacer particularmente desde mi cuenta de BitGet, o sea, yo ya tengo fondos en mi cuenta personal de BitGet y la voy a estar pasando hacia la cuenta de CoinEx. Aunque quédense tranquilos que hay otros métodos que los vamos a estar mostrando en este video también. Lo que tengo que hacer entonces es irme hacia la parte de activos. En la parte de activos, como ven, dice cero en el resumen de activos, porque justamente lo que estamos intentando hacer es depositar. Por lo tanto, vamos a darle clic en el botón de depositar. Aquí fíjense qué interesante y qué buena onda de parte de CoinEx, que justamente nos están dando una guía para principiantes, donde justamente tenemos cinco pasos para poder completar el depósito. Fíjense lo que dice. Selecciona el tipo de moneda y la red de tu depósito. Haz clic en depósito, selecciona el activo y la red correspondiente. Fíjense que en este caso nos está mostrando un ejemplo que encima viene con un tutorial integrado de cómo podemos nosotros realizar esto. Vamos a cerrar esto y vamos a poner en siguiente. Fíjense que antes de poner siguiente dice USDT a la red ERC20. Es muy sencillo. Elegimos la moneda que vamos a querer transferir desde nuestro exchange, en donde tenemos el dinero, y vamos a seleccionar la red justamente correspondiente para que estas dos cosas, al estar unificadas, ya corresponde a lo que sería la criptomoneda y también la red en la que vamos a querer estar transfiriendo, que va a tener que corresponderse a la hora de copiar nuestra dirección de depósito. Vamos a darle en siguiente. Vamos a copiar la dirección de esta billetera. Vamos a solicitar el retiro desde nuestro otro exchange. Después vamos a esperar a la confirmación y ya tenemos el depósito hecho de manera exitosa. De vuelta les digo, esta es una de las opciones que nosotros tenemos, pero también tenemos otras opciones dentro de CoinEx que yo se las voy a estar mostrando personalmente en esta guía. Le damos a depositar y ahora mismo vamos a buscar lo que sería seleccionar moneda o token en el apartado de depósito. Si están desde el teléfono celular funciona exactamente de la misma forma, así que no se preocupen. Vamos a darle aquí en donde dice Bitcoin, porque esto es por defecto y vamos a buscar USDT Tether. Una vez que ya estamos aquí en USDT Tether, lo que tenemos que hacer es seleccionar la red justamente, que es lo que nosotros vamos a utilizar para poder obtener la dirección que vamos a colocar en este caso en BitGet o en Binance, en el exchange en donde ustedes tengan el dinero, para justamente obtener una dirección a la que vamos a estar depositando, o sea retirando desde nuestro exchange principal donde tenemos nuestro dinero, ¿ok? Para transferir a la cuenta de CoinEx. En este caso yo voy a apretar en BSC lo que sería BEP20 y yo les sugiero que también lo hagan porque tiene cero comisiones, por lo tanto es muchísimo más fácil. Le hacemos un clic, aquí en clic justamente dice recordatorio de riesgo. Esta dirección solo acepta depósitos de USDT a BEP20. Cualquier otro activo depositado en esta dirección no será recuperado. Entendidos los riesgos mencionados. Confirmamos y fíjense que ahora mismo no va a estar saliendo la dirección en lo que sería la página de CoinEx. Fíjense que dice depositar a y nos sale la dirección y también tenemos aquí un par de opciones. Nosotros nos tenemos que enfocar en copiar lo que sería esta dirección y ahora sí nos vamos hacia nuestra cuenta de spot en BitGet. Aquí una vez que yo ya estoy en la cuenta de spot en BitGet cada uno va a tener distinto de acuerdo al exchange que va a tener pero en BitGet justamente nosotros lo que tenemos que hacer es irnos hacia billetera, vamos a irnos hacia retirar y ya lo podemos retirar. Funciona de exactamente la misma forma en el celular solamente que los botones están ubicados de distinta forma porque justamente tenemos un formato vertical que es del teléfono inteligente que tenemos hoy en día todo el mundo. Creo que se van a saber ubicar perfectamente bien con el tema de los botones es exactamente lo mismo. Mismo proceso, dispositivos diferentes. Voy a realizar un clic aquí en retirar y aquí es en donde yo tengo que tener mucha atención. Fíjense, yo voy a seleccionar una moneda voy a poner retiro on chain porque la estoy haciendo de red a red la estoy haciendo a través de una dirección de depósito. La transferencia interna puede utilizarse únicamente con lo que sería el correo electrónico pero tiene que ser únicamente entre cuentas de BitGet. Lo mismo puede hacerse también en Binance por ejemplo con las cuentas internas a través del correo electrónico. En este caso yo lo que voy a hacer como les dije es retiro on chain, voy a elegir la red que como ya recuerdan yo seleccioné la que sería la BEP20 que tiene un 0 dólares de fee que estimadamente tarda algo de 5 minutos por lo tanto la verdad que no hay ningún problema es muy rápido, es incluso más rápido que una transferencia bancaria. Así que ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a realizar el copie y pegue de lo que sería nuestra dirección de depósito que sería la cuenta de CoinEx ahora vamos a realizar un clic en el botón de siguiente el monto de retiro nosotros lo vamos a establecer aquí abajo y aquí en monto de retiro yo voy a colocar 100 dólares simplemente como para poder cumplir con el ejemplo. Fíjense que de forma exitosa y muy rápido en menos de literalmente 3 minutos hemos realizado el retiro de los 100 USDT que se están enviando hacia la cuenta de CoinEx. Esto en aproximadamente 5 minutos va a estar llegando y ahí vamos a pasar hacia lo que sería la compra de criptomonedas la parte más interesante así que prepárense nos vemos en el siguiente corte. Como vemos aquí abajo en el último retiro que he realizado fíjense que aquí tenemos el retiro en estado exitoso por el monto de 100 dólares retiro normal justamente el que acabamos de hacer el que les acabo de mostrar. Vamos a irnos ahora hacia el resumen de activos en la plataforma CoinEx y vamos a realizar el refresco de la página y fíjense que ahora mismo debería de haber impactado lo que sería en la transferencia de activos. Recuerden que es completamente normal que se demore un poquitito es por eso que tenemos aquí abajo este mensaje que nos dice depositar 100 USDT confirmando 0 de 12. Fíjense que aquí tenemos lo que sería el monto de depósito tenemos el tipo depósito normal el tipo de protocolo lo que sería la red en la que estamos transfiriendo la dirección lo que sería la dirección del historial de transacción y justamente estamos en el estado de confirmando. Al lado de esto te va a estar llegando un correo electrónico a tu casilla con el correo electrónico con el que te registraste en un inicio en CoinEx. Y ahora que ya tenemos el dinero dentro de la cuenta de CoinEx vamos a mostrar otros de los métodos que tenemos justamente para la compra de criptoactivos como en este caso sería la stablecoin USDT que es justamente la moneda que vamos a estar utilizando en reemplazo del dólar para poder comprar todas nuestras criptomonedas. Una vez que ya aprendimos cómo hacer una transferencia de un exchange hacia el otro vamos a ver la otra forma de poder comprar criptomonedas. Como siguiente opción tenemos lo que sería el trading con tercero. Fíjense aquí nosotros tenemos un socio de pago lo que sería justamente por ejemplo Simplex en este caso cada precio de referencia de 1 y tenemos una orden límite de 50 hacia 15.000 fíjense que en este caso sería como comprarle a lo que sería un proveedor de liquidez que en este caso podría llegar a ser Mercurio por ejemplo le vamos a poner de que quiero comprar vamos a ingresar por ejemplo el monto 100 dólares y yo justamente me voy a dar cuenta que al tipo de cambio de ese momento va a ser 97.56 de acuerdo a lo que quiera pagarme Mercurio junto con la comisión que me va a estar cobrando que fíjense que es un poquitito elevada cada 100 dólares voy a estar recibiendo 97 que no me parece tan mal porque justamente como no tenemos la opción tan extendida del P2P honestamente la opción de lo que sería la compra con terceros en este caso con el exchange Mercurio me parece bastante más redituable en este caso fíjense que la hora de llegada es 10 a 20 minutos después de completar el pago con éxito fíjense que si le ponemos completar compra entendido y visitar ahora nos va a llevar hacia la página de lo que sería Mercurio y ahí si es en donde nosotros vamos a intercambiar directamente con lo que sería CoinEx esto es algo bastante interesante porque fíjense incluso podemos utilizar Google Pay tarjeta de crédito o justamente Revolut Pay que es otro portal de pagos es otra pasarela de pagos por lo tanto desde mi perspectiva la verdad que me gusta muchísimo la verdad que me parece perfecto esto porque es una forma muchísimo más fácil de saltarte todo el tema del P2P estás interactuando con entes seguros que justamente interactúan con la plataforma CoinEx la verdad que desde mi perspectiva el tema de transferirse fondos desde un exchange donde ya tenemos dinero y estos son los métodos más efectivos y mejores que menos dólares de cabeza podrían llegar a implicar para los principiantes así que ahora sí vamos a irnos directamente hacia comprar criptomonedas que es para lo que todos ustedes han venido y para este ejemplo vamos a comprar Bitcoin para comprar criptomonedas las que ustedes quieran en este caso particular para el ejemplo vamos a utilizar la más conocida de todas por favor que es Bitcoin vamos a tener que irnos hacia el apartado de Trade aquí arriba o lo pueden buscar en la franja inferior que ustedes tienen en su smartphone justamente lo pueden hacer como ustedes quieran funciona de exactamente la misma forma en el celular que en la computadora solamente que como ya les comenté antes la distribución de botones es un poco diferente así que vamos a irnos hacia el apartado Spot vamos a hacer un clic y ya en el apartado Spot se nos va a abrir justamente lo que sería la introducción al trading de Spot en CoinEx en este caso particular y fíjense que ya se nos abre una interfaz completamente profesional y realmente nítida para justamente realizar nuestras operaciones en el caso de la computadora tenemos que hacer un scroll hacia abajo justamente y ya nos vamos a encontrar con lo que sería el trading en Spot y también tenemos el apartado de trading en margen y tenemos un montón de cosas que son muy complicadas que las vamos a ir viendo en guías barra tutoriales en el futuro en este caso como ustedes quieren adquirir cualquier tipo de criptomoneda a través de CoinEx justamente con las condiciones favorables que les voy a presentar y que ya les presenté en este video en esta guía para mi canal vamos a adecuarnos a lo que sería lo más básico de todo que es una compra a mercado justamente con el valor que nosotros le querramos asignar justamente de compra en este caso yo como tengo 100 USDT para el ejemplo ustedes podrían haber depositado 1000, 2000, 5000 100000 los que a ustedes se les ocurra justamente le van a asignar la cantidad de porcentaje que ustedes quieren comprar de Bitcoin y en este caso yo voy a querer comprar 100% de mi tenencia a precio de mercado de lo que sería Bitcoin así que le vamos a poner en comprar BTC a mercado justamente en trading en spot vamos a realizar la compra vamos a poner confirmar pero fíjense que antes nosotros podemos poner usar CET como tarifas en este caso lo que nosotros estaríamos haciendo es pagar menor comisión con lo que sería la misma criptomoneda de CoinExx esto es algo muy bueno porque para los principiantes que quieren ahorrar justamente en comisiones además de también ahorrar con el link que tienen en la descripción del video que por cierto es un muy buen beneficio como para poder aportar a lo que sería ahorrar incluso más invirtiendo para poder invertir cada vez más en el futuro por lo que todos estos descuentos son compuestos por lo que los pueden aprovechar en conjunto activan esta opción y ya le pueden poner en no mostrar de nuevo yo prefiero que sí como para siempre saber y confirmar qué es lo que estoy haciendo le vamos a dar en confirmar y ya me acaba de decir que se ha enviado la orden exitosamente fíjense que aquí en el historial de órdenes ya tenemos lo que sería la orden BTC USDT a mercado para el lado de comprar por el monto de 100 dólares con justamente una cantidad ejecutada de estos bitcoins todos los ejecutados y vamos a poner lo que sería el historial de operaciones nos va a salir exactamente lo mismo y ahora cuando nos vayamos a lo que sería activos vamos a irnos hacia nuestra cuenta de spot y lo que vamos a hacer es darnos cuenta que justamente se nos va a estar poniendo de que ya tenemos 99.90 de lo que sería BTC en Bitcoin así que realmente esto sería todo por el tutorial de hoy espero que si les haya gustado este tutorial justamente me regalen un fuerte me gusta y se suscriban para continuar viendo este tipo de contenido de valor que justamente la función principal es educarlos a ustedes a cambio de simplemente un poco de aprobación ahí abajo en los comentarios también si quieren así que mi nombre es Rubén para el canal espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima entrega hasta pronto